Hola iglesia, hola que tal familia, muy buenas noches, te envío un fuerte abrazo hasta donde quiera que estés, hasta donde quiera que te encuentres y espero que la bendición de Dios rebose sobre tu vida, sobre tu familia y sobre cada una de tus necesidades. El día de hoy quiero compartirte una enseñanza la cual se llama los tres altares en la familia y estoy seguro que si esta enseñanza la llevas a práctica en tu hogar, tu hogar permanecerá bendecido, fuerte, sólido y aunque haya dificultades como en todas las familias, tu hogar permanecerá firme y de pie ante las tempestades y dificultades de la vida. Te invito a que en este momento nos ayudes compartiendo la transmisión para que juntos podamos llegar al corazón de tantas y tantas personas que lo necesitan y también te invito a que en este momento me pongas en los comentarios desde donde te conectas, desde donde ves la transmisión y si también tienes alguna necesidad de oración ponla en los comentarios y terminando la enseñanza vamos a orar por ti y por tu familia en el nombre de Jesús. También ya tenemos activadas lo que es la modalidad de estrellas en la cual nos puedes ayudar para que en este ministerio podamos realizar todas las actividades y proyectos que el Señor ha depositado en nuestro corazón y en nuestra visión. ¿Ok? Repito, el día de hoy quiero compartirte una enseñanza que se llama los tres altares en la familia y escuchen lo que quiero iniciar diciendo en esta noche. El proyecto más grande que en la vida un ser humano pueda tener es su familia. La bendición más grande que una persona en la vida pueda tener después de Dios obviamente es su familia y nosotros tenemos que proteger la familia que Dios nos dio con uñas y dientes y con las herramientas y también las armas que Dios nos da a través de su palabra. ¿A qué me refiero con esto? ¿Por qué? Porque yo creo con todo el corazón que el día de mañana que nosotros lleguemos al cielo una de las preguntas que Dios nos va a hacer es ¿Dónde está la familia que te di? ¿Dónde está la familia que te regalé? Yo creo que cuando lleguemos al cielo el día de mañana Dios no nos va a preguntar ¿Cuántos terrenos compraste? ¿Cuántos carros compraste? ¿Cuántas casas adquiriste? ¿Cuántos negocios abriste? ¿Cuánto dinero ganaste? Aunque yo no estoy en contra de que en la vida te vaya bien y sobre todo en las finanzas pero algo a lo que quiero llegar es que la pregunta importante será ¿Dónde está la familia? ¿Dónde está la familia que yo te regalé? Y de verdad yo espero que en la vida Dios te dé la provisión y la bendición económica para que no te haga falta nada ni a ti ni a los tuyos pero la pregunta que yo creo que Dios nos va a hacer es ¿Dónde está la familia que te regalé? ¿A qué me refiero con esto? Mira la palabra de Dios nos habla en el antiguo testamento que el rey David era un hombre lleno de la presencia de Dios y también era el rey de Israel es más a David lo conocían como el ungido de Dios el mata gigantes y era un hombre poderoso y famoso en toda la región de Israel el problema fue el siguiente que la familia o el hogar de David se se dividió se quebró se desbarató ¿Por qué? Porque uno de los hijos de David violó a una de sus hijas y otro hijo mató al violador y después el que había matado al violador lo quería matar a él entonces esto quiere decir que el rey David logró unir a toda la nación del pueblo de Israel pero su propia casa su propia familia estaba dividida el rey David era un hombre próspero exitoso afuera pero era un hombre que había fracasado dentro de su casa y dentro de su familia y al punto que quiero llegar es lo siguiente que no nos pase lo mismo que seamos exitosos afuera y fracasados adentro y como dicen por ahí que seamos candil de la calle oscuridad de la casa o que allá afuera nos vaya bien pero en casa nos esté yendo mal o que tal vez tengas la capacidad de dirigir un negocio una empresa con 30 50 o 100 empleados pero tus hijos no te respeten no te obedezcan no te honren y en tu casa no haya el orden que se haya en tu empresa ¿Por qué? Porque el negocio proyecto más importante de nuestras vidas es nuestra familia nuestro hogar y es por eso que es muy importante que nosotros lo protejamos y lo cuidamos con uñas y dientes y con las herramientas que Dios nos da a través de su palabra te invito a que en este momento me compartas en los comentarios yo voy a proteger y a cuidar la familia que Dios me dio ponlo en los comentarios hay una frase que a mí me gusta mucho que dice lo siguiente una familia será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas un padre valiente una madre prudente un hijo obediente y la presencia de Dios se los voy a compartir nuevamente repito una familia será fuerte e indestructible cuando esté sostenida por estas cuatro columnas un padre valiente una madre prudente un hijo obediente y la presencia de Dios ahora qué significa el por qué nosotros debemos proteger nuestro hogar con uñas y dientes mira en una ocasión un hombre millonario acaudalado su hija había conocido a un joven de la cual estaba muy enamorada pero este joven del cual su hija estaba enamorada era un arquitecto que estaba a punto de recibirse pero este hombre acaudalado tenía una duda si de verdad este joven quería a su hija de manera honesta y sincera o lo único que quería o estaba interesado era en la herencia que ella podía darle y también una de las preguntas que este hombre se hacía era si este joven tendría lo necesario para mantener a su hija pero también para protegerla cuando él no estuviera entonces los jóvenes subieron siguieron su noviazgo este joven se recibió de arquitecto y estaban próximos a boda entonces este hombre millonario le puso una prueba a este joven y la prueba consistía en lo siguiente le dijo quiero que me demuestres qué tan buen arquitecto puedes llegar a ser aquí está un terreno y aquí está una cuenta de banco tienes lo necesario económicamente para que me construyas la mejor casa que puedas y veré qué tan buen arquitecto eres y si tienes lo necesario para proteger y mantener a mi hija entonces el joven se puso manos a la obra empezó a desarrollar los planos empezó a levantar la construcción empezó a movilizar a la gente el problema consistía en que este joven para poder hacer ahorrarse cierta economía para poder quedarse también con cierto dinero empezó a ahorrar o invertir material de baja calidad entonces este joven terminó la obra que por fuera se veía muy bonita pero los cimientos eran de baja calidad entonces cuando este joven terminó la obra estos muchachos se iban a casar entonces cuando se presentaron delante del suegro delante del millonario el millonario les les dijo muy bonita la casa que has construido y en ese momento el joven le entregó las llaves pero en ese momento en el millonario le contestó lo siguiente esta casa es mi regalo de bodas aquí se pueden quedar a vivir es lo que necesitan para empezar entonces el millonario le volvió a entregar las llaves y le dijo que ahora esa casa les pertenecía ellos se casaron y el problema fue que no mucho tiempo después pasados algunos meses la casa empezó a dar problemas empezó a haber goteras empezó a haber fugas empezó a desee a a cuartearse ciertas partes de la casa empezó a dar la casa problemas en diferentes zonas o áreas y el problema fue que habían construido esa casa con materiales de baja calidad que es lo que te estoy queriendo decir ella en esta noche hijo o hija de dios si tú has tomado la decisión de construir un un matrimonio un hogar una familia tienes que invertir en esa familia los mejores materiales que puedas tienes que construir las cosas bien desde abajo desde el principio desde los cimientos y para qué para que el día de mañana tu casa tu hogar tu familia no se derrumbe no se venga abajo y no termines perdiendo lo que más amas que es tu familia tu hogar tal vez en este momento haya muchas personas que han aprendido esto a la mala porque porque construyeron con materiales de baja calidad o no hicieron las cosas bien desde el principio y después esa relación empezó a tener problemas ese matrimonio entró en crisis y esa familia y ese hogar se quebró se rompió y tal vez en este momento haya personas que me digan hermano ángel esta predicación a mí me hubiera gustado escucharla antes de que mi matrimonio se quebrara antes de que mi matrimonio se rompiera y la realidad es que esto es algo que nosotros que tenemos un hogar y una familia debemos aprender desde el principio y esto es una realidad escuchen lo que les voy a decir y se los digo con amor temblor a qué me refiero una de las decisiones más importantes que vas a tomar en la vida es con quien te casas porque si aciertas en la decisión que tomas te puede llevar al éxito la bendición y la prosperidad pero si te equivocas a la hora de casarte con esa pareja puede ser también un bloqueo estacamiento frustración o fracaso en diferentes áreas de tu vida y por qué me refiero a que es una de las decisiones más importantes porque porque si te equivocas de carrera empiezas otra si te equivocas de trabajo te cambias si te equivocas de negocio de venta que realizas empiezas nuevamente en otro módulo o en otro giro pero si te equivocas de pareja y ya estás casado por la iglesia es algo que va a ser una piedra en el zapato y que constantemente te va a robar la paz es por eso que este tipo de enseñanzas nosotros las tenemos que aprender a recibir desde que somos muy jóvenes y literalmente desde que nosotros estamos planeando en casarnos ahora hoy quiero compartirte lo que dice la palabra de dios en el libro de primera de reyes capítulo 18 versículo 30 dice la palabra de dios lo siguiente elías dijo entonces a todo el pueblo acérquense a mí todo el pueblo se acercó a elías mientras este levantaba de nuevo el altar de llave que había sido derribado palabra de dios te alabamos señor ahora la palabra de dios dice que el profeta elías le dijo a los israelitas acérquense a mí y la palabra de dios dice que cuando la gente se acerca al profeta elías en ese momento el profeta elías levanta el altar de dios que había sido derribado ahora la pregunta en este texto bíblico es la siguiente el profeta elías levantó el altar de dios que había sido derribado pero la pregunta es quién lo derribó escuchen lo que les voy a enseñar en aquel tiempo el pueblo de israel había dejado de adorar a dios y se había puesto a adorar a los baales o sea a los demonios y por haber levantado altar a baal habían derribado el altar de dios y el señor los castigó con una maldición y la maldición por haber derribado el altar de dios es que los cielos se cerraron y dejó de llover durante tres años en toda la nación en toda la región y por haber dejado de llover al pueblo y a la nación de israel vino la pobreza la miseria y la enfermedad repito por haber dejado de llover en el pueblo de israel vino la pobreza la miseria y la enfermedad y esto es algo que sucede en nuestras vidas cuando nosotros derribamos los altares de dios cada vez que nosotros derribamos los altares de dios en nuestra vida y en nuestro hogar viene la pobreza la miseria y la enfermedad pero la palabra de dios dice que en este momento el profeta elías el altar que había sido derribado lo volvió a levantar y cuando el profeta elías vuelva a levantar el altar de dios los cielos se vuelven a abrir y en ese momento la pobreza la miseria y la enfermedad se van de la nación y de cada familia del pueblo de israel ahora cuando el profeta elías levanta el altar los cielos se abren y qué significa cielos abiertos cielos abiertos significa bendición y favor de parte de dios esto quiere decir que cuando tú y yo tenemos cielos abiertos en nuestra vida el señor nos bendice el señor nos da su favor el señor hace que cada área de nuestra vida fluya prospere y florezca en el poderoso nombre de jesús pero hoy quiero hablarte no solamente de un altar que hay que volver a levantar sino de tres y tal vez el día de hoy no solamente los tengan tengamos que volver a levantar sino tal vez también los tengamos que aprender a proteger y son tres altares en la vida de todo creyente en la vida de todo católico que si nosotros los cuidamos y protegemos con uñas y dientes nuestra familia permanecerá fuerte sólida y bendecida el primer altar que hay que cuidar es el altar de la misa el segundo altar que hay que cuidar es el altar de la mesa y el tercer altar que hay que cuidar es el altar de la cama yo te invito a que en este momento me pongas en los comentarios cuáles son los tres altares que debemos procurar y cuidar el altar de la misa el altar de la mesa y el altar de la mesa decía san juan maría vianey lo siguiente si supiéramos el valor del santo sacrificio de la misa que esfuerzo tan grande haríamos por asistir a ella esto lo dijo el santo cura de ars ahora qué significa esto significa que el primer altar que nosotros no debemos descuidar de manera personal y también como familia es la sagrada misa cada ocho días en día domingo y dios quiere que nosotros vayamos no solamente solos sino acompañados de toda nuestra familia a recibir la bendición de dios tal vez en este momento haya personas que estén conectadas y me digan ángel yo no voy a misa y tampoco voy con mi familia a misa o tal vez haya gente que me diga ángel yo si voy a misa pero yo voy en la mañana ellos en la tarde y cada quien busca dios a su forma y a su manera lo que te estoy queriendo decir es dios quiere que lo vayan a ver y a visitar juntos juntos como familia mínimo cada ocho días domingo porque porque cuando nosotros asistimos a la misa hay muchas bendiciones que dios se derraman pero una de las bendiciones que se derraman es cielos abiertos cielos abiertos y cuando asistimos a la celebración el día domingo se abren los cielos sobre nuestra vida y sobre nuestra familia de la misma manera que se abrieron los cielos sobre el pueblo de israel ahora quiero que entendamos lo siguiente el primer día de la semana es el día domingo no el día lunes como todas o muchas personas creen porque porque el día lunes es el primer día que se trabaja pero el primer día de la semana es el día domingo ahora tú porque crees que el día domingo es el día en que mínimo una vez tenemos que ir a la semana porque es en el primer día de la semana donde la bendición y los cielos abiertos se derraman para que esa bendición te dure lunes martes miércoles jueves viernes sábado hasta la nueva bendición y que los cielos permanezcan abiertos sobre tu vida y quiero que lo entendamos así hay muchas veces en las que la bendición del día domingo los cielos abiertos del día domingo provocan la bendición en día martes en día jueves en día viernes esto quiere decir que cuando yo voy el domingo a misa inicio mi semana con la bendición y los cielos abiertos sobre mi casa sobre mi familia y también sobre mi economía mi trabajo y mis finanzas esto quiere decir que a la gente que asiste los días domingo a misa los cielos abiertos lo acompañan durante toda la semana ahora esto quiere decir que también nosotros a nuestros hijos debemos inculcarles la vida espiritual y no solamente a nuestros hijos sino a cada miembro de nuestro hogar cada miembro de nuestra familia y tal vez en este momento haya personas que me digan ángel es que a mi gente y a mi familia no les gusta la iglesia no les gusta la misa no les gusta las cosas de dios pero quiero que entiendas esto tú a tus hijos los tienes que impulsar motivar y hay veces en las cuales los tienes que hasta obligar acercarse a las cosas de dios y tal vez en este momento alguien me pueda decir ángel pero a mí no me gusta obligar a mis hijos a la oración y a la iglesia y a buscar a dios que cuando a ellos les nazca busquen a dios pero realmente es un concepto equivocado que tenemos te voy a poner un ejemplo a nuestros hijos nosotros los obligamos a las cosas que son buenas y que valen la pena por ejemplo tengan sueño o no tengan sueño quieran o no quieran los obligamos a ir a la escuela porque porque es bueno para ellos y es bueno para eso su educación ahora cuando ellos están enfermos nosotros los obligamos a tomarse la medicina a ir al doctor porque porque eso es bueno para ellos y es bueno para su salud por ejemplo cuando tus hijos están en una dieta porque están enfermos o tú los tienes que obligar a comerse las verduras a comerse lo que el doctor les recetó porque porque eso es bueno para ellos por ejemplo tal vez un hijo te pueda decir no me quiero bañar yo no me quiero meter a la regadera pero quiero no quiera tú lo tienes que meter porque porque no puede andar sucio apestoso y mugroso tantos días en la escuela y en la casa y entonces lo tienes que meter a que se bañe porque porque eso es bueno lo obligas a que se lave los dientes porque porque eso es bueno la pregunta es la siguiente si lo obligas para muchas cosas que son buenas porque no lo obligas para la mejor que es buscar la presencia del señor porque buscar la presencia de dios no solamente es bueno es lo mejor que una persona en la vida pueda conocer vivir o recibir ahora qué significa esto tú traes a tus hijos y tú traes a tu familia a la oración a la misa y tal vez tú puedas decir es que mis niños están jugando durmiendo llorando y ni ponen atención no importa aunque tal vez ellos pareciera que están durmiendo jugando llorando y no ponen atención ellos están bajo cielos abiertos y están recibiendo la bendición de parte de dios te voy a poner un ejemplo supongamos que hay una persona que está sorda y va a misa pero esta persona no tiene la oportunidad de escuchar las lecturas las alabanzas y tampoco la homilía o la predicación del sacerdote la pregunta es la siguiente esta persona por no poder escuchar no está recibiendo bendición de dios claro que sí porque porque independientemente de que escuche o no escuche recibe bendición un bebé o un niño independientemente de que llore se duerma juegue platique y corra aunque no ponga atención está recibiendo bendición de parte de dios yo te pongo un ejemplo mira cuando yo tenía cinco o seis años mi mamá siempre asistía a unas asambleas de oración de sanación que hacían en una parroquia de la ciudad donde vivíamos y yo no ponía atención yo andaba jugando durmiendo o comiéndome una torta y un juguito mientras el sacerdote y las personas hacían oración y qué casualidad que muchos años después yo me dedico a un ministerio exactamente igual al cual este sacerdote se dedicaba cuando yo tenía cinco o seis años la verdad yo creo con todo el corazón que aunque andaba jugando comiendo durmiéndome la bendición de dios ya se había derramado y el señor ya me había puesto sus ojos para llamarme a ser su discípulo su servidor en este ministerio que dios me dio esto quiere decir que es tú lleva a tus hijos tú incúlcales el amor por la eucaristía el amor por la santa misa miren dice la palabra de dios en el libro de proverbios capítulo 22 versículo 6 lo siguiente dice la palabra de dios lo siguiente instruye al niño en su camino y aún cuando fuera viejo no se apartará de él qué significa esto significa que las cosas que bien se aprenden de niño no se olvidan de adulto te voy a poner este ejemplo en el museo de londres inglaterra hay una piedra la cual se encuentra en exhibición pero esta pequeña piedra tiene la pisada de un pajarito cuando la gente llega al museo pregunta por qué tienen una piedra con la pisada de un pajarito y una de las explicaciones que dan es la siguiente en algún momento esta piedra no estaba dura sino que esta piedra estaba blandita vino un pajarito se posó sobre ella y después siguió su vuelo pero la marca y la huella de sus patas la había dejado en esta piedra qué significa esto hijo hija de dios hay un cor hay un tiempo y hay una etapa en la cual el corazón del ser humano está blandito y ese tiempo y esa etapa es la infancia y es el tiempo y la etapa por excelencia para dejar marcado ese corazón con el amor de dios porque porque pasan los años y pasa el tiempo y el corazón del hombre se vuelve duro se vuelve necio se vuelve terco pero el corazón de la persona que ha conocido a dios de desde su infancia no se olvida de él jamás mira te lo voy a explicar de esta manera a veces yo veo gente en los retiros en las misas y en las oraciones que se aburre se choca y se desespera porque las cosas de dios lo desesperan pero la realidad es que esta persona las cosas de dios lo aburren lo chocan lo desesperan porque nunca le dejaron sembrado en el corazón el amor de dios y ahorita que ya está más grande las cosas de dios le cuestan las cosas de dios le aburren las cosas de dios le desesperan pero si a esa persona le hubieran inculcado desde niño el amor por dios el amor por la oración el amor por la vida espiritual cuando fuera grande esas cosas no lo aburrirían chocaran o desesperarían te voy a invitar a que en este momento compartas esta transmisión para que pueda llegar a más personas miren la familia es transmisora de la fe te invito a que en este momento me lo pongas en los comentarios ponme en los comentarios la familia es transmisora de la fe a qué me refiero con esto hijos hijas de dios miren los judíos tienen por costumbre enseñarles dos cosas dentro de tantas muy importantes a sus hijos los judíos a sus hijos les enseñan la palabra de dios y a trabajar la pregunta es la siguiente jesús que era judío san jose que era judío la santísima virgen maría que era judíos por eso la religión católica es una religión judeocristiana entonces jesús era judío san jose era judío y dentro de todas las enseñanzas que los judíos les enseñan a sus hijos es la palabra de dios y a trabajar te pongo un ejemplo san jose a que se dedicaba carpintero el señor jesucristo a que se dedicaba carpintero ahora la palabra de dios también nos dice que cuando el señor jesucristo se perdió y fue encontrado en el templo de jerusalén tenía 12 años de edad pero la palabra de dios no dice que jesús estaba debatiendo las escrituras con los escribas sino que estaba no estaba preguntando sobre las escrituras sino que estaba debatiendo las escrituras repito cuando cristo estaba en el templo con los escribas no estaba preguntando sobre la escritura les estaba debatiendo la escritura esto quiere decir que el señor jesucristo no aprendió la palabra en el templo aprendió la palabra en su casa repito el señor jesucristo no aprendió la palabra en el templo el señor jesucristo aprendió la palabra en su casa escuchen lo que les voy a decir porque esto es muy importante la palabra de dios la vida de fe y la vida de oración es una leche que se mama en casa repito la palabra de dios la vida de fe y la vida de oración es una leche que se mama en casa el primero que les tiene que enseñar la palabra de dios eres tu papá eres tu mamá el primero que les tiene que enseñar a orar a persinarse a rezar el padre nuestro eres tu papá eres tu mamá el primero que les tiene que aprender a enseñar a enseñar a confiar en dios eres tu papá eres tu mamá pero donde es donde la puerca tuerce el rabo que hoy en día en esta generación los papás están más perdidos que adán en el día de las madres los papás no conocen a dios los papás no saben hablar con dios los papás no le creen a dios los papás no quieren obedecer a dios los papás no quieren servirle a dios los papás no quieren hacer la voluntad de dios y es por eso y lo voy a decir con estas palabras cuando está chueca la cabeza está chueco todo el cuerpo el que tenga oídos que oiga repito cuando está chueca la cabeza está chueco todo el cuerpo cuando los papás no conocen a dios por consiguiente los hijos tampoco le conocerán ahora qué significa esto significa que no solamente les transmitían la palabra sino también trabajo el esfuerzo del trabajo ahora a mira mira lo que te quiero compartir la importancia de que los padres bien a sus hijos a dios dicen los psicólogos y dicen los expertos que si un hijo es el que primero conoce a dios y quiere que sus papás también sigan a dios solamente hay un 3.5 por ciento de probabilidad que los papás de ese hijo que ha conocido a dios lo sigan y le sirvan al señor pero cuando es la mujer la mamá la esposa la que primero conoce a dios hay un 17 por ciento de probabilidad de que los hijos y el esposo sigan y sirvan al señor pero cuando el primero que conoce sigue y sirve al señor es el papá hay un 92 repito 92 por ciento de probabilidad que toda esa familia le siga y le sirva le siga y le sirva al señor qué significa esto significa que el primero que tiene que conocer a dios el primero que tiene que servir a dios el primero que tiene que hacer la voluntad de dios es el papá es el varón es el esposo porque la palabra de dios dice que él es la cabeza de su casa y cuando la palabra de dios dice que el hombre es la cabeza de su casa no significa que es el que grita manda y exige y el que dice aquí mis chicharrones truenan cuando la palabra de dios dice que el hombre es la cabeza de la familia significa que es el primero en poner el ejemplo para todo repito significa que el hombre es el primero que tiene que poner el ejemplo para todo el hombre es el primero que tiene que orar el hombre es el primero que tiene que servir el hombre es el primero que tiene que trabajar el hombre es el primero que tiene que ser responsable el hombre es el primero que tiene que perdonar el hombre es el primero que tiene que poner el ejemplo para todos los de su casa pero dónde es donde la puerca tuerce el rabo que a veces te casaste con el hijo del chupacabras y el marido que tienes no quiere conocer a dios no quiere servirle a dios no quiere hacer la voluntad de dios y es por eso que hay un montón de mujeres que han tenido que tomar la batuta espiritual de su casa porque porque se casaron con un hombre que no ama a dios que no busca a dios y que no le sirve a dios pero te lo voy a decir con franqueza y de forma directa quién tiene la culpa dicen por ahí no tiene la culpa el indio sino quién lo hace compadre te quejas del marido que te tocó hubieras abierto bien los ojos antes antes de estarte rompiendo tanto la cabeza ahora lo ideal es que cuando te vayas a casar conozcas a alguien que ama a dios pero pues te casaste y es para lo que te alcanzó dios puede restaurar y enderezar los caminos torcidos si puede de verdad si puede yo lo creo yo lo he visto lo he visto con mis propios ojos pero si todavía no te casas busca a alguien que ame y que sirva a dios por encima de todas las cosas ahora el hombre lo que tiene es autoridad en su familia y él es el primero que tendría que buscar a dios porque cuando busca el primero a dios por consiguiente toda la familia también lo va a buscar después ahora en este momento quiero compartirte el segundo altar que nosotros debemos cuidar y proteger y es el altar de la mesa si esa mesa donde comes cenas desayunas esa mesa donde te avientas tu cafecito con tu conchita chopeada si esa mesa es sagrada porque en esa mesa se hace presente la presencia de dios porque es tan importante una mesa escuchen fue en una mesa donde el señor jesucristo instituyó la eucaristía fue en una mesa donde el señor jesucristo dio el mandamiento supremo del amor el cual fue ya no los llamaré siervos sino los llamaré amigos porque el más grande amor es cuando se da la vida por alguien más entonces fue en una mesa una mesa es un lugar donde la presencia de dios se manifiesta y en donde el señor también sana y restaura ahora cuando yo era chico o cuando era un niño siempre escuché o crecí escuchando aquella frase de las abuelas que decían en la mesa no se grita no se dicen groserías ni tampoco se suben los codos porque porque la mesa es sagrada y yo creo con todo el corazón hasta el día de hoy lo mismo pero con más fuerza literalmente la mesa donde comemos todos los días es un lugar sagrado y es un lugar de bendición escuchen lo que les voy a decir dios quiere que tanto como se pueda cada semana comas cenes o desayunes con toda tu familia sentada a la mesa porque porque uno de los grandes problemas en esta generación es que ya las familias no se reúnen a compartir el pan y la sal cada quien unos quieren comer en la sala otros en su cuarto unos en la mañana unos en la tarde unos en la chamba unos en la escuela y unos se quedan en la casa pero es necesario esforzarnos por motivar los encuentros en el en la mesa porque porque en la mesa puedes compartir cómo estás cómo te sientes pero al mismo tiempo puedes ver cómo están y cómo se sienten tu esposa tu esposo tus hijos y no me vas a dejar mentir cuando un padre conoce bien a sus hijos con el solamente hecho de verle la cara con el solamente hecho de verlos a los ojos con el solamente el hecho de escucharles el tono de la voz o la forma en la que hablan se da uno cuenta si están bien o si están mal y eso te sirve para ser un sentinela de los tuyos un problema es que a veces tus hijos entran en depresión drogadicción pensamientos de suicidio o tal vez ya están quedado embarazadas tus hijas y nunca te diste cuenta de todos los problemas que tenían porque porque no les dedicas tiempo porque no te sientas a la mesa con ellos porque no estás vigilante y expectante de qué están haciendo y de que si están bien o si están mal esto quiere decir que sentarte a la mesa con tu familia es un filtro para custodiar y cuidar a tu gente a tu familia ahora a qué me refiero con esto también es muy importante que como matrimonio pasen tiempo juntos a la mesa y te lo voy a decir de esta manera supongamos supongamos es una suposición suponiendo que tienes una mujer que le gusta pararse tarde y que aparte de que le gusta pararse tarde no te hace el lonche cuando te vas a trabajar en las mañanas entonces te tiene mal atendido pero lo ideal es que ella se levante y te prepare tu desayuno para que te lo lleves o que te prepare tu desayuno para que comas y te vayas y que tal vez hasta te acompañe desayunando pero a veces a las mujeres no les da hambre temprano pero que mínimo te acompañe con un cafecito y te diga viejo aquí están tus huevitos con jamón yo todavía no tengo hambre te acompaño con un licuadito de avena con un cafecito con leche y el punto es sentarte a la mesa con él y ya después si tú quieres vuélvete a acostar vete a dejar a los niños pero el punto es compartir la mesa porque porque como nunca lo atiendes como siempre lo manda sin lonche lo estás acostumbrando y eso lo ocupa el diablo porque porque va a llegar un momento en el cual te salga la inspiración y le prepare su desayuno le prepare sus hot cakes le prepare sus chilaquiles con su arrachera asada y en ese momento tu marido te va a contestar vieja no me hagas desayuno así me voy porque allá en el trabajo pasa una viejita vendiendo tamales tacos de canasta y le quiero hacer el gasto pero cual viejita vendiendo tamales y tacos de canasta es una chamacona de 22 25 años que está bien guapa que está bien chula y que tu marido ya se acostumbró a desayunar con ella todas las mañanas es obvio que no te extraña es obvio que tu lonche no le hace falta porque hay alguien que lo atiende en el desayuno y las mañanas ahora porque el diablo se cuela y esto procede a una infidelidad porque porque lo desatendiste porque dejaron de pasar tiempo a la mesa ahora compartir también el tiempo a la mesa es un momento en el cual uno puede tener la humildad de pedir perdón a la esposa y también de personarse mutuamente cuando han discutido cuando han peleado entonces nosotros debemos que proteger nuestros tiempos de compartir el pan y la sal porque son de mucha bendición mira yo te comparto de esta manera yo en mi casa acostumbro comprar comida con mi esposa preparar comida e invitamos a su familia a mi familia amigos amistades y nosotros les decimos no traigas nada solamente con que vengas me doy por bien servido esto quiere decir que yo como cabeza de mi familia gasto e invierto para mantener una unidad entre su familia mi familia y entre nuestros amigos esto es algo que tenían los antiguos esto es algo que tenían nuestros viejos nuestros abuelos yo no sé si tú te acuerdes o tal vez creciste con esas comidas en casa del abuelo en casa de la abuela en la que llegaban todos los tíos llegaban todos los sobrinos y sentarse todos al mes a compartir eran unas dichas unos gozos y unas alegrías pero se muere el viejo se muere la vieja y cada quien por su lado y volver a reunirse es algo que les cuesta mucho esto es algo un principio espiritual que tú tienes que aprender a efectuar en tu casa tú gasta tú invierte tú diles necesito que vengan a mi casa voy a comprar un pollito voy a comprar unos bisteces porque porque el provocar sentarse a la mesa trae unidad sanación y restauración en todo hogar que pone en práctica este principio espiritual ahora en este momento quiero compartirte lo que se llama el altar de la cama te invito a que en este momento nos ayudes compartiendo esta transmisión porque creo que es de mucho provecho y mucha bendición y también tenemos activado lo que es el modo estrellas para que nos puedas ayudar en el ministerio y podamos también subir más contenido constantemente miren el altar de la cama ya les hablé de lo que es el altar de la mesa pero hay un altar que es el tercero que es el que tenemos que cuidar y que proteger y es el altar de nuestra cama escuchen la frase que les voy a decir así como la misa es sagrada para un sacerdote así el tener intimidad como pareja es sagrado para un matrimonio qué significa esto significa significa que cuando una pareja está en intimidad en ese momento se manifiesta la presencia del señor y es un tercer altar que debemos nosotros cuidar y proteger con uñas y dientes escuchen lo que les voy a enseñar así como la presencia de dios se manifiesta en el altar de la misa en el altar de la cama la presencia de dios también se manifiesta cuando el esposo con su esposa tienen relaciones sexuales bajo matrimonio bajo bendición y en ese momento la presencia de dios está en el lecho o en la cama ahora esto también es algo que dios quiere que nosotros cuidemos escuchen lo que les voy a decir primera de corintios capítulo 7 versículos del 4 al 5 dice lo siguiente el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer no os neguéis el uno al otro a no ser que por algún tiempo de mutuo consentimiento se hayan ocupado sosegadamente en la oración y vuelvan a estar juntos el uno con el otro para que no os tiente satanás a causa de vuestra incontinencia palabra de dios te alabamos señor escuchen lo que les voy a enseñar yo no sé si tú sabías que un matrimonio no está consumado hasta que el esposo y la esposa tengan relaciones sexuales en la cama entonces ese matrimonio no está consumado aunque ya hayan recibido la bendición en el altar sino que está consumado cuando él y ella se unen en intimidad sexual en la cama en su alcoba y en ese momento dejan de ser dos para convertirse en uno solo en una sola carne ahora la palabra de dios dice que esto es algo que se tiene que cuidar con uñas y dientes porque esto es algo que el diablo ataca constantemente escuchen la palabra de dios dice el marido cumpla con la mujer el deber conyugal más adelante dice al revés también o sea de ella para con él pero hay una parte donde dice el cuerpo de él ya no le pertenece le pertenece a ella el cuerpo de ella ya no le pertenece le pertenece a él y dice no se nieguen el uno al otro esto quiere decir que cuando estén casados tienen que tener intimidad sexual tanto como puedan y tanto como gusten escuchen lo que les voy a enseñar la palabra de dios nos enseña que antes de casarse por la iglesia tener relaciones sexuales es pecado porque porque es fornicación esto quiere decir que antes de que estés casado no tenga relaciones sexuales pero cuando ya estés casado es al revés estén todas las relaciones sexuales que gustes que puedas y que aguantes porque porque dice no se nieguen el uno al otro a no ser que sea para meterse en ayuno y en oración ahora me voy a meter en este en esta situación ella no le puede negar relaciones sexuales a él él no le puede negar relaciones sexuales a ella porque si tú te le niegas sexualmente a tu cónyuge es pecado qué significa esto significa y no crean que me voy por el lado de las mujeres ahorita le acomodo algunos ejemplos de hombres por ejemplo supongamos que la mujer le dice es que me duele la cabeza es que me siento bien mal es que me duele la cadera es que me duele el cuerpo es que me duele la espalda y es mentira eso es pecado porque está negando la intimidad a su esposo y su cuerpo ya no le pertenece entonces la biblia dice para que no ostiente satanás a causa de vuestra incontinencia cada vez que entre parejas se rechazan para tener intimidad sexual y a veces lo hacen por ejemplo la mujer para castigarlo o para chantajearlo ese rechazo lo ocupa el enemigo para que cuando tú le niegues intimidad sexual venga el diablo y le ofrezca otro platillo y entonces de ese rechazo se aprovecha el enemigo para presentarle a otra persona que le haga ojitos que le haga la plática y que pueda ser tentado para que caiga en adulterio ahora escucha lo que te voy a decir no existe un pretexto o una excusa para ser infiel pero a veces se ponen de apechito o tanto él como ella colaboran para que se caiga en estos errores en estos tropiezos insisto no existe un pretexto o una excusa para ser infiel pero a veces cuando descuidan estas partes se acomodan y se ponen de apechito para que el diablo los desbarate con sus trampas y con sus tentaciones entonces una forma de cuidar el tercer altar que es el altar de la cama es cuidando la intimidad sexual teniendo intimidad sexual constantemente ahora dice la palabra de dios en efesios 4 versículo 26 27 lo siguiente si se enojan no pequen no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den cabida al diablo otra vez quien escribió esto pablo dice si se enojan no pequen no permitan que el enojo les dure hasta la puesta del sol ni den cabida al diablo qué significa esto mi queridos hijos de dios significa que otra forma de proteger el altar de la cama es no llevando enojos y resentimientos a la cama al hecho esto quiere decir que si ustedes se pelean o se molestan por algo en el día no se lleven el enojo a la cama que no les dure más de lo que dura ese día ahora porque porque muchas veces cuando están enojados se van a la cama y se empiezan a separar están enojados no pueden ni dormir porque están molestos pero esto todo esto lo ocupa al enemigo para separarlos más uno de los mejores consejos que a mí me dieron cuando yo me iba a casar fue ángel cómprate una cama pequeña cómprate una cama chiquita y en ese momento yo dije pero yo quiero una cama grande de esas que coincide este grandísimas donde estés acostado tú tu hijo la tele la puedan ver se sube el gato la perrita y estamos todos viendo este películas serias pero me explicaron por qué era más prudente una cama pequeña el padre me dijo ángel cómprate una cama pequeña porque porque si algún día están enojados y molestos en una cama pequeña no tendrán espacio para separarse y va a llegar un momento en el cual en la noche se les pasa el enojo y la emoción y en la madrugada se busquen y se pidan perdón pero a veces cuando uno tiene una cama muy grande y están enojados literalmente se dan la espalda uno se va haciendo para acá otro se va haciendo para allá y se van recorriendo 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 lo que recorriendo que es sinónimo de que están enojados y se empiezan a alejar y a separar el problema es el siguiente cuando esto no se cuida y protege en la cama están enojados de espaldas y el enojo sigue y se separan cada quien en la cama y cada quien están en la orilla y si el enojo sigue uno en una cama otro en otra cama y si el enojo sigue uno en un cuarto otro en otro cuarto y si el enojo sigue se terminan separando uno en una casa y otro en otra casa y esto quiere decir que el enojo que hubo en ustedes lo aprovecha el diablo para separarlos y destruirles el matrimonio tres una tercera forma de cuidar tu eltar de la cama primera de tesalonicenses capítulo 4 versículos del 3 al 5 dice lo siguiente pues la voluntad de dios es vuestra santificación que os apartéis de la fornicación y que cada uno de vosotros sepa tener a su propia esposa en santidad y en honor no en pasión de concupiscencia como los gentiles que no conocen a dios que significa esto escuchen lo que te voy a decir es fuerte el punto que voy a tocar pero literalmente alguien se los tiene que enseñar alguien lo tiene que hablar una forma para cuidar el altar de la cama es disfrútense el uno al otro en intimidad segundo no se lleven enojos y pleitos a la cama tercero seanse fieles el uno al otro dice la palabra sepan tener a su propia esposa en santidad y en honor ahora cuál es uno de los problemas que a veces han cometido ciertas parejas hay algunas parejas que llegan a decir es que yo ya me aburrí de estar con mi esposo con mi esposa como que se me antoja probar otra piel y otra carne o como que se me antoja experimentar cosas nuevas cosas diferentes y el problema es que le están dando cabida al diablo para que se meta en su cama y en su alcoba te voy a poner un ejemplo en una ocasión me tocó escuchar el testimonio de una pareja que ya se habían aburrido de estar íntima íntima mente juntos y decidieron experimentar sexualmente entonces se propusieron hacer lo que es un trío entonces fue la esposa quien se lo propuso a él y él aceptó y tuvieron intimidad entre los tres y la tercera persona era una amiga de la mujer entonces ellos decidieron voluntariamente meter una tercera persona en una cama donde solamente caben dos ahora el problema es que él después empezó a tener de amante a esta amiga, a esta tercera persona y esta persona la esposa empezó a llorar y a quejarse de por qué su marido la engañaba y en una ocasión su marido le dijo por qué me dices que te engaño por qué me dices que te falto al respeto si tú fuiste la que me la presentaste y la realidad es que tenía razón la que metió el desorden y la discordia fue la esposa y no se podía quejar de que ahora su esposo le había gustado estar más íntimamente con la tercera en discordia y ese matrimonio y esa familia se terminó desbaratando ¿todo por qué? por experimentar todo por qué por querer vivir nuevas experiencias nuevas pasiones nuevos deseos nuevos sueños hechos realidad sexualmente y el problema es que terminaron desbaratando su matrimonio y su familia esto quiere decir que tú no puedes ni siquiera pensar en meter ni experimentar con otras cosas que corrompan tu altar de tu cama disfrútense el uno al otro entréguense el uno al otro pero su intimidad y su vínculo es sagrado delante de Dios hoy quiero compartirte esta enseñanza y espero que sea de mucha bendición y de mucho provecho para tu vida recapitulamos el altar de la misa el altar de la mesa y el altar de la cama te invito a que en este momento compartas esta transmisión para que pueda llegar al corazón de tantas y tantas personas que lo necesitan y también está la modalidad de estrellas si gustas apoyarnos en nuestro ministerio Dios te lo multiplica al ciento por uno y si a alguien le nace en el corazón colaborar con nuestro ministerio puede comunicarse conmigo a través de messenger o a través de los números que les dejo y pueden formar parte de este proyecto evangelizador estamos llegando a casi 3 millones de personas mensualmente a través de las redes sociales y a través de tu apoyo y tu oración lo podemos lograr lo podemos hacer que Dios te bendiga te mando un fuerte abrazo y comparte esta enseñanza para que llegue al corazón de tantas y tantas personas dulce madre no te alejes tu viste de nosotros no apartes ven con nosotros a todas partes y nunca solo nos dejes ya que nos proteges tanto como verdadera madre haz que nos bendiga el Padre el Hijo el Espíritu Santo amén que Dios te bendiga y te guarde